Yo quiero hablar con este señor, yo quiero hablar con este señor, Nelson el Caco Solórzano Nelson, Caco, en el 1992 formaste parte de lo que fue esa generación de los héroes de Portland Hoy nacen los héroes de Ciudad de México, sin duda alguna, los conquistadores de México Sin duda alguna el talimán de esta selección, Caco Mira, nosotros en estos casi 90 días que hemos estado juntos, siempre hemos tenido confianza en estos muchachos La humildad y el juego de conjunto de ellos es lo que nos ha dado el resultado Han seguido una filosofía de juego que no era la del venezolano Y lo hemos planteado en los últimos 3 años, y este es el resultado de ese trabajo que hemos hecho Y la confianza que tienen en todos ellos No es nombre, son el corazón que llevan ellos adentro para representar a ese país que tiene tantas vicisitudes Y creo que hoy, así como lo hicimos nosotros en el 92, lo están haciendo ellos en el 2015 Y es para celebrarlo en toda Venezuela, porque son los conquistadores de México Bueno y llegó uno de los protagonistas, en la celebración completa Ven aquí No nos puede dejar aquí Bueno, che, increíble No, aquí no se dan todavía Aquí está, bueno Todas las cosas que se dijeron Toda esta historia, un grupo que se unió 12 obreros que trabajaron por un mismo objetivo Pocos creyeron en esa posibilidad Lo de Río parecía algo hasta utópico Pero a fuerza de compromiso De determinación y de creer precisamente en el equipo Y en ese juego colectivo Hoy Venezuela celebra otro Juego Olímpico Hoy Venezuela Recibe Una alegría deportiva enorme Y es gracia a estos muchachos Me parece que Que tuvimos Todos un ejemplo hace muchos años Que fueron los héroes de Portland Y estos chicos querían ser los héroes de México La verdad que Yo no tengo palabras para agradecerle lo que los quiero Lo que los respeto Nosotros hoy salimos a ganar No a ver cómo estaba el juego Nosotros salimos convencidos Y vamos al Juego Olímpico directo Era el resultado más grande que nos podía pasar Estos dos ahí abajo Que este, que el otro Se los mataron Los mataron y lo ganamos Lo ganamos los Venezuela Como equipo Como equipo Mira Néstor Bueno, en este caso Colmenares En un momento determinado Te vimos ejerciendo ese liderazgo Llamando a tus compañeros Diciéndoles Faltan tres minutos Faltan dos minutos Es el momento No bajemos los brazos Y termina Es una jugada bastante extraña Porque es una falta después del rebote Después de la jugada de Heller Guillén Y Gregory consigue el punto Háblanos de ese De cuán raro fue ese cierre Para ustedes Entre todo lo que gracias a Dios Para tenernos sanos Yo creo que sin el Núfra No lograba nada Aquí tuvimos 80 días Preparación Con el entrenador ahí Ahí nosotros Haciéndonos creer que no podíamos Nosotros mismos Siempre luchando En la práctica Cada día tratando de mejorar Haciendo las cosas bien Y el liderazgo Me lo dio él Me lo dio él Si él me dijo Que tiene que tomar El área en la cancha Cada vez que yo estoy ahí Trato de hacer las cosas bien Para que mi equipo vaya Antes del juego le dije No hay nadie que lo conozca A Windy como vos Háblale que la rompe Háblale a Windy Antes del partido Que la va a romper Bueno y la rompió Si no es el partido De tu vida Windy Está bastante cerca Porque te fajaste Con Kelly O'Lini Que dijo Hoy cargo yo con el equipo Pero en ese uno contra uno Al final Vimos el desempeño Del canadiense Que fue la pieza más complicada Pero te fajaste Con ellos Son la estrella Te lo agradecemos siempre Pero en definitiva Un partidazo Windy Bueno primero que nada Darles las gracias a Dios Por ponernos aquí Por ponernos a jugar Y hacer lo que nos gusta Partido bastante difícil O'Lini un buen jugador En NBA Mucho jugador en NBA Pero nosotros Estábamos enfocados Nunca nos minimizamos Más bien estábamos enfocados Sabíamos que No iba a ser fácil Pero lo logramos Lo logramos Luchamos los 40 minutos Por juego Dijimos en el camerino Tenemos que ir Tenemos que jugar Cuatro partidos de 10 minutos Ganamos el primero Ganamos el segundo cuarto Perdimos el tercero Ganamos el último cuarto Nos da la clasificación Al preolímpico Pero un día Un saludo a toda la gente En Venezuela Que nos apoya A mi familia En el Guarataro A todos los amos A mi hijo A mi novia A todos A mi mamá A la familia De Néstor En la avenida Sucre A la familia De Gregory Antes de los libres ¿Qué pensaste Cuando el árbitro dice libres ¿Qué te pasó por la cabeza? Mira Yo antes de esa jugada Yo le dije a Heile A Heile Le dije Consume la mayoría del tiempo Que yo entré a rebote Sabían que a mí no me iban a hacer un bochado Y yo me le colé Donnie Me jaló por la camisa Estaba pidiéndole a Dios A mi primo que está en el cielo A mi hermano que está en el cielo Que no hubieran esa fuerza Para que el árbitro Rectificara la jugada Y que no hubiera el favo Gracias a Dios Sabía que en ese tiro libre Te lo voy a confesar Tenía algo de nervio Porque prácticamente Estaba comprando el pasaje para Río Pero me acordé De todos esos mensajes Que me mandó la gente de Venezuela Me acordé de la conversación Que tuve con mi esposa El día de ayer Que yo le decía a ella Que iba a ser algo difícil Y ella me decía Que no Que no hay nada difícil Solamente si uno quiere Lo puede El apoyo de mi familia Fue increíble El apoyo de mis hijos Mira Es lo máximo De toda la gente de Venezuela De verdad Gracias por todo su apoyo Este tiempo fue para usted Y lo vemos en Río de Janeiro Al final La tarjeta de crédito Para comprar el pasaje Este señor pasó ¿No? Claro Creo que sí Eso fue un chingazo Mira La tarjeta de crédito Mira No, no, no De verdad que sí Sabía Confiamos Que si daban el tiro libre Le iba a meterlo Y gracias a Dios Convertimos en tiro libre Convertimos en tiro libre Y logramos ese pase A Río de Janeiro De verdad que es muy temprano Igual lo que dice mi hermano Mucha gente en Venezuela Desde la cera mañana En los Twitter Enviando mensajes Que si podemos Enviando videos De aliento Y ya estamos agradecidos Con toda la gente De nuestro país Que nos ha apoyado Que mucha gente No ha ganado por nosotros Y gracias a Dios En el entretiempo Lo que planteábamos Es que un partido Tiene que ser cerrado Porque es la única manera De derrotar a este equipo ¿Cómo fue esa charla En el entretiempo? Nosotros jugamos cuatro partidos El día de hoy Ese fue el planteamiento Cuarto por cuarto Era un juego Era una final Y fuimos ahí Manteniendo a ellos Pegados En el corte Dando que no corrieran En cinco momentos Corrieron Y se despegaron Pero gracias a Dios Al final Hayley cometió Unos canastos Y los bárbaros El día de hoy Y gracias a Dios Y a nuestros padres puntuales Que la casa Nos salieron bien Y bueno Estamos demasiado contentos Y que han enviado Un beso muy grande A mi esposa A mi hijo A mi mamá A toda mi familia Y a toda la gente Que nos ha apoyado mucho Gregory Yo sé que este es un momento Para el disfrute Para la emoción Para el festejo Y no tanto para la cabeza Pero si te pregunto Cómo hicieron Para bajarle a Canadá El promedio de puntos corriendo Que tienen de tres Tanto por abajo Respecto de lo que venían haciendo Cómo hizo Venezuela Mira El coach nos dijo Que no ganen de dos Que no nos ganen de tres Ellos tienen La mayoría de sus jugadores Tenían arriba del 40% Y se llamó Calabria a la cancha Y tomaron los tiros Tanto Ernie Como Estauca Y se llamó Hace un juego Bastante difícil Y lo planteamos Primero y segundo Como dijo mi hermano Y hemos Esos fueron cuatro juegos Que tuvimos hoy Paso por paso Y por algo Lo consideramos hoy en día La mejor defensa del torneo Bueno Caballo A celebrar Era muy pequeño Cuando nació Esa generación De los héroes de Portland Hoy Como lo decía el Caco Los conquistadores De Ciudad de México Comienzan a escribir Su propia historia A celebrar Que mañana Es el partido del oro Claro, claro Mira a celebrar De verdad Es una alegría Una alegría Que le queríamos dar al país Sabemos que estamos pasando Un momento bastante difícil Y es una alegría Que es para ellos De verdad Jugamos con el corazón Amamos esta camiseta Amamos esta bandera Y luchamos con Dios A ser venezolanos Se les quiere Bueno, Gregory Vargas Protagonista Tengo una entrevista Muy especial Con una serie De motivo ¿Qué pasó? No, no tengo palabras De verdad Es algo increíble Yo no dejo de pensar En lo que fueron Los héroes de Portland Y ahora que nosotros Los hayamos igualado Es algo magnífico Yo tenía nueve años Esa vez Y casi que mi papá Me obligó a verlo Porque me dijo Que esto iba a ser historia Y hoy en día Que nosotros la volvamos A describir Algo magnífico Te digo Sabiendo como tú vives La intensidad Con la que trabajas Y la pasión que sientes ¿Cómo se transitaron Esos últimos minutos? Con una Canadá que por un momento Se alejaba Después una situación En la mitad de la cancha Falla la pelota Una falta de Kelly Olíning Recuperan Y después Esa acción Y los tiros libres Era para morirse Sí, tremendo Mucha adrenalina El pecho trancado Pero nosotros lo conocemos Sabíamos que ellos No son buenos En situaciones límites Que les cuesta Cerrar partidos Y no nos quitamos nunca Era muy fácil Bajar los brazos Y decirlo Perdimos con ganada Por 5 o 6 puntos Pero no fue así Y nosotros la peleábamos Ahí le metí un triple Otra vez De casi 10 metros Importantísimo Recuperamos un par de pelotas Y después Los cerramos Con mucha categoría Estos muchachos Están acostumbrados Todas las noches A jugar este tipo de partidos En la LPB Quizá los canadienses no Porque ellos tienen Unos roles distintos En los equipos que juegan Son nueve NBA Que muchos de ellos No han jugado playoff Y nosotros lo sabíamos Si el partido se iba A los últimos minutos En la línea Nosotros íbamos a tener Muchísimas posibilidades De ganar Porque estos muchachos Tienen muchísimas experiencias En situaciones decisivas Pero estamos con también Giovanni Digamos uno de los asistentes De Venezuela Que es el que además Prepara los partidos Estudia a los rivales Edita las jugadas Por eso te quiero preguntar Por el plan Porque vos me decís Claro Si llevamos un final parejo Yo tenía fe Pero como hizo El cuerpo técnico Para llegar a ese final parejo Para plantearles un partido Que presente ese final apretado Teníamos dos premisas Muy importantes No triples Sobre todo de Staukas Y de Hesley Que son los que nos abrían Tenían 11 triples por juego 43% De equipo Staukas Hesley Bennett El mismo Nicholson Olinic Y Scrooge Tenían porcentajes De más de 40% Valga la redundancia Y nosotros no queríamos eso Queríamos estar bien Que nos jugaran adentro Que nos hicieran puntos Que nos hicieran el show time Eso que ellos tenían Pero que no nos abrieran con triples No tengo la estadística exacta Pero en el primer tiempo Llevaban solo 3 Y eso es lo que nosotros queríamos 3 de 7 en el primer tiempo Y Tani Faltaban 3 y medio Y sacan una pequeña ventaja A ellos Se le dijo algo al equipo Se confiaba Me imagino En la Reserva Monal Pero parecía Que esa pequeña separación Que sacaban Les iba a alcanzar a los canadienses Como te decía Nosotros Los venezolanos Nos hemos creado Nos hemos creado Bajaolísticamente así A saber venir de atrás No es la primera vez que lo hacemos Estamos acostumbrados Como te decía A este tipo de cosas De tener que remar Y hoy lo hicimos muy bien Y es el partido De la carrera De todos nosotros Orgulloso Sí, muy orgulloso Un saludo a toda la gente En Venezuela Que sé que nos están viendo De todos ustedes también De verdad Yo creo que Que el país se lo merece Y bueno Disfrútenlo Disfrútenlo